Las obras de remodelación en la cancha del Polideportivo iniciaron hace pocos días, donde además de cerramiento, iluminación y pintura, también se hará renovación total del terreno de juego. En este momento estamos haciendo lo que es la nivelación del terreno. El alcance del proyecto es hacer la conformación de toda la cancha con cárcamos a los costados y cordones para confinamiento. Se va a hacer un lleno en filtro de tres cuartos y se termina con un manto de geotestil. De ahí ya es la parte de la grama. Las medidas de la cancha también serán modificadas con el ánimo de mejorar las condiciones de juego y la seguridad de espectadores y deportistas. La cancha queda exactamente de 100 metros por 60, va a quedar en los costados más o menos unos 3 metros libres, que igualmente era muy peligroso porque la línea de meta quedaba completamente contra las tribunas que son de cemento y corríamos un riesgo supremamente grande. Las arquerías van a ser igualmente completamente nuevas con unas ruedas para que no se dañe la grama sintética y poderlas retirar. La obra, que tiene un costo de 1.700 millones, deberá estar lista en por lo menos tres meses.